Toma, dámela, estoy solo Devuelve Estoy aquí Me demarco, vale Vamos Tío, pero por qué no me la pasas Si no me la pides, tío Te la he pedido Pídenla más fuerte o algo Espera, tío ¿Qué haces? Tío, siempre igual, macho, que me han hecho el penalti a mí Sí, pero me están mirando a mí, ¿vale? Bueno, métela, anda, métela, métela, ¿eh? Venga, a ver Tío, ¿qué haces? Macho, tío, siempre igual, macho No, 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 no No me lo puedo creer Tío, ¿de verdad qué defensas tenemos, tío? Martín, ¿haces algo o no? No puedo hacer todo yo, tío Yo paso a este equipo Paso, Martín, ven conmigo Vale